bienvenido a casa sobre la roca iglesia cristiana integral estamos en el año de clave de rey un año para regresar sin retroceder conéctame crece sirve dos mil diecinueve clave de rey Isaías cincuenta y tres versículo uno al cinco vamos a leerlo todos juntos por favor no me dejen leyendo solo quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del señor creció en su presencia como vástago tierno como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable despreciado y rechazado por los hombres varón de dolores hecho para el sufrimiento todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente el cargo con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados padre gracias venimos hoy delante de ti y te pedimos que tú nos hables hoy venimos con una expectativa en ti señor en el nombre de jesús amén y amén el título de la predicación de hoy se llama una respuesta a la depresión hoy en día se habla de que que hay más de 300 millones de casos reportados de depresión en el mundo y una de las empresas la el el gremio más rico que hay en el mundo en este momento son las empresas farmacéuticas quien en años anteriores hicieron un reporte dice que se venden más de un billón o mejor dicho les queda de utilidad más de un billón de dólares a esas empresas por medicamentos que tratan el tema de depresión quiero leerles algo que está en en este pequeño libro es un libro sobre ética cristiana que dice acerca de la depresión porque como en todos los temas la iglesia tiene que estar preparada para dar respuestas a todos los problemas que hay en la sociedad y nosotros no somos la excepción ayer lo hicimos tuvimos un ayuno general con un tema muy actual donde pudimos dar respuesta hablamos de qué dice dios que dice el que dice dios que dice la biblia que decimos nosotros como iglesia y lo que lo que hicimos fue dejar la puerta abierta para dar un soporte a aquellas personas que necesitan ayuda en el tema que tratamos el día de ayer entonces depresión la depresión abarca un amplio espectro de experiencias desde la tristeza temporal hasta una profunda y prolongada inmovilidad de espíritu y cuerpo no olvidemos que el ser humano es un ser integral que es un cuerpo un alma y un espíritu cuando nosotros hablamos de una vida de fe o una vida cristiana no podemos centrarla únicamente desde el punto de vista espiritual dios tiene respuestas para los problemas físicos los problemas emocionales y los problemas espirituales amén los adultos adolescentes y niños tanto como creyentes como incrédulos son susceptibles a la depresión porque esta forma parte de la atmósfera general de polución emocional en la que todo el mundo vive inmerso en este planeta puede tratarse de una dolorosa enfermedad emocional en la que el paciente siente desesperanza y desesperado aislado preocupado por su depresión indigno e incapaz de tomar siquiera las decisiones más pequeñas y lleno de ansiedad en este caso la depresión se acompaña de características como el llanto constante y prolongado una pérdida de interés sexual una ingesta de alimentos insuficientes o excesiva e inclusive plantearse la opción del suicidio la depresión nace de diversas causas aunque todas ellas se encuentran interrelacionadas son principales estas la herencia el desequilibrio químico los efectos de un periodo prolongado de estrés emocional o físico pueden provocar la depresión que desaparecerá una vez el paciente haya descansado las reacciones a una experiencia vital transformadora y las causas identificables es decir que usted dice me siento deprimido me siento emocionalmente inestable y no sé por qué dios tiene una respuesta para todas los males que aquejan a esta humanidad la depresión para el cristiano es aún más difícil de soportar porque reforzando la sensación general del aislamiento parece como si dios se hubiera olvidado de él o ella o le hubiera abandonado entonces se pone en tela de juicio la propia fe cristiana del paciente el o ella siente que ha fracasado no ha conseguido garantizar para su vida la aprobación de dios que tanto necesita a pesar de los esfuerzos conscientes que ha hecho para obtenerla y las cosas en las que antes se afianzaba parecen ceder al recurrir a ellas entonces en la biblia vemos muchos ejemplos y no solamente en la biblia sino en personajes prominentes de la historia científicos artistas mentes con una capacidad asombrosa con unos dones y unos talentos impresionantes entonces dígale al que tiene a su lado dios siempre tiene respuestas y la depresión no es la excepción y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos por ejemplo en la biblia aparece por ejemplo jeremías jeremías escribió el libro de jeremías y lamentaciones de jeremías jeremías ejerció un ministerio en un momento muy difícil en donde él tenía que decir lo que dios decía y resulta que el rey de la época no estaba de acuerdo con lo que él decía entonces contrató falsos profetas que decían todo lo contrario en otras palabras decían lo que el rey quería escuchar como muchas veces ocurre en la iglesia que la gente viene a la iglesia a escuchar lo que quiere escuchar y no lo que dios le quiere decir entonces dígale al que tiene a su lado en la iglesia dios te dice la verdad y quiero aclarar algo y desvirtuar un engaño que hay en medio de nuestra cultura que nosotros comúnmente decimos la verdad es la verdad y la verdad duele vamos a cambiar ese pensamiento y vamos a decir conforme a lo que dios dice la verdad es la verdad y la verdad me hace libre amén no es que la verdad duela no la verdad me hace libre esa así como debemos nosotros decir por ejemplo el profeta elías tuvo que estar escondido y huyendo porque jezabel la esposa del rey a cap lo mandó a matar después de enfrentarse contra los profetas de baal jonás se deprimió porque él esperaba un juicio para una nación que hacía todo lo contrario a lo que dios decía y resulta que esa nación fue alcanzada por la gracia del señor y dios llamó a jonás a predicarle a esa nación y él se sintió frustrado porque era contrario a lo que él pensaba y él se deprimió moisés llegó a un grado tal de depresión y de frustración como líder de su pueblo que dijo señor quítame la vida y el mismo jesús antes de ser entregado a morir en una cruz tuvo un momento de angustia un momento de depresión un momento de dolor por eso leíamos ahorita que él llevó todas nuestras enfermedades porque él sufrió sufrió en carne propia lo que nosotros tal vez o hemos sufrido o en algún momento vamos a sufrir porque jesús es la respuesta para nosotros entonces vamos a ver por ejemplo el rey david salmo 42 el rey david un hombre conforme al corazón de dios un hombre del cual dios hizo un pacto que se llama el pacto davídico en donde el señor le prometió al rey david que de él vendría la descendencia que vendría a redimir al mundo entero a la humanidad entera jesucristo y el rey david tuvo un reinado con muchos conflictos entre ellos entre ellos en los últimos años de su reinado se levantó uno de sus hijos llamado absalón y quiso dividirle su reino y no solamente dividirle el reino sino quedarse con el reino imagínense el papá rey y su hijo quererlo derrocar pues algo que le causó profunda depresión además porque la ley decía que si un hijo se rebelaba contra su padre su hijo era digno de muerte y él se negaba a esa realidad y es por eso que el rey david dice y le digo adiós a mi roca miren lo que dice le digo adiós a mi roca porque me has olvidado porque debo andar de luto y oprimido por el enemigo mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios mientras me echan en cara a todas horas donde está tu dios otro ejemplo ya lo vemos en el nuevo testamento el apóstol pablo en filipenses 4 versículo 10 al 13 si lo podemos proyectar podemos ver lo siguiente leámoslo todos juntos dice me alegro muchísimo en el señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mi al parecer esa carta él la escribió desde la cárcel al parecer él hubo un tiempo donde estando en la cárcel sintió ausencia de aquellos a quien él había servido como en algún momento de tristeza de dificultad de desesperación de angustia hemos nosotros experimentado una sensación de soledad que nos hemos quedado solos donde están los amigos donde están a quienes ayudamos donde están aquellos que les dimos la mano que pasó y sentimos cierto grado de angustia de frustración de abandono y decimos señor yo te he servido todo el tiempo que pasó y eso pasó exactamente con el apóstol pablo dice me alegro muchísimo en el señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mi claro está que tenían interés solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo es decir que a veces pensamos que las personas no se preocupan por nosotros pero lo que pasa es que no sabemos que de pronto hay personas que están orando por nosotros en silencio que están tras bambalinas y están apoyándonos en oración en guerra espiritual y tal vez siendo prudentes con su silencio dice el versículo 11 no digo esto porque esté necesitado ahí ya empieza a cambiar la actitud del apóstol si ven no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre que bendición uno poder llegar a esa actitud en donde un hombre que estaba en una cárcel de máxima seguridad amarrado de pies y manos donde le habían dicho que finalmente le iban a cortar la cabeza por predicar el evangelio de jesucristo donde tal vez su juicio haya sido injusto y él estaba allí pagando una condena que no merecía pero él dice he aprendido el 11 el anterior pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en cualquier situación en que me encuentre y usted va a decir lo siguiente conmigo hoy debo aprender a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre pero como yo no puedo solo hoy pongo mi necesidad de ti y te pido que me ayudes a que esto sea una realidad de mi vida siguiente versículo sé lo que es vivir en la pobreza o sea que aún en la pobreza él tuvo una buena actitud y lo que es vivir ¿en qué? en la abundancia que tan diferente es la actitud nuestra en este tiempo cuando vivimos en la abundancia pero cuando estamos en la escasez no tenemos una actitud adecuada muchas veces nuestra propia boca nos ata porque lo que hablamos no es adecuado ¿o no? y se nos olvida que Dios no solamente nos prueba en la escasez Dios también nos probó en la abundancia ¿qué tan fiel fuiste cuando tuviste abundancia? porque tal vez hoy estás viviendo escasez porque en medio de la abundancia te volviste arrogante te olvidaste de las personas que podías ayudar y tal vez por eso estás pasando por un momento de escasez o simplemente estás viviendo un momento de escasez ¿por qué? porque es más difícil administrar la abundancia que la escasez nosotros aprendemos a administrar la escasez y sólo así podremos administrar la abundancia ¿amén? dígale al que tiene a su lado cuando administramos bien nuestra escasez estamos preparados para administrar la abundancia por eso dice el Señor que el que es fiel en lo poco Dios lo pone sobre lo mucho si no eres fiel en lo poco y no tienes una buena actitud en medio de la escasez ¿cómo aseguras tú que vas a ser fiel en medio de la abundancia? Dios no se equivoca dice he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra de sobra ¿como qué? como a sufrir escasez pero miren lo que dice el versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquí este man está en otro nivel ¿si o no? ese man estaba en otra dimensión y yo creo que es lo que cada uno de nosotros tiene que aprender cuando hablamos de la depresión la depresión no perdona la depresión puede llegar a usted en la niñez en la juventud en su vejez no distingue hombre mujer a cada uno de nosotros en algún momento nos puede llegar la depresión y yo creo que seguramente seguramente muchos de los que estamos aquí hemos vivido en algún momento situaciones que nos han causado depresión el problema de la depresión no es que usted se deprima el problema es que usted haga de la depresión un estilo de vida amén porque hay momentos en donde nos hemos sentido como en una cueva cierto donde no queremos hablar donde no queremos hacer nada donde no queremos estar con nadie donde tal vez estamos en un momento de tristeza de frustración de profundo dolor pero Dios es la respuesta y Dios no te quiere dejar ahí porque tal vez en un momento de transición en tu vida te llevó a vivir esa situación pero cuando esa situación se presenta en tu vida tú tienes que verlo como una oportunidad que Dios te está dando porque a lo mejor por estar ahí metido no te estás dando cuenta de todo lo hermoso que ya Dios tiene y ha preparado para ti amén iglesia amén bueno muy bien sigamos entonces causas de la depresión ya las vimos entonces una depresión puede ser causada por un problema químico orgánico o por un problema hormonal o un mal funcionamiento de las glándulas endocrinas entre otras cuando este caso se da es importante consultar al médico se puede dar también por transiciones en la vida por pérdida de seres queridos por muchas causas que más adelante las vamos a ir viendo pero quiero hablarles de unas causas que espiritualmente causan depresión y y vamos a ver entonces la primera pecados cometidos no confesados pecados cometidos no confesados para la persona que no sabe que es el pecado porque seguramente hay personas que vienen nuevas a la iglesia y dicen uy pecado entonces pecado lo peor entonces aquí empezaron a ya a darme duro no pecado es todo aquello que a Dios desagrada que está por fuera del plan perfecto de Dios para nuestra vida pecado es algo que que Dios lo rechaza porque Dios no rechaza al pecador Dios rechaza el pecado porque finalmente Dios nos ama a todos por igual sin distinción nos ama y no hay pecado por grave que sea que Dios no lo pueda perdonar de hecho cualquier pecado que usted y yo hayamos cometido puede ser redimido por medio del sacrificio de Cristo por eso el pago con su sangre en la cruz amén entonces pecado es el pecado nos aparta de nuestra comunicación con Dios de nuestra comunión con Dios afecta nuestras relaciones interpersonales y lo peor de todo es que el pecado nos daña a nosotros mismos que somos lo más amado de su creación y vamos a mirar el salmo 51 versículo 1 en adelante salmo 51 versículo 1 en adelante dice miren lo que dice al director musical salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabe es decir que el pecado deprime dígale al que tiene a su lado pecar deprime así no queramos no es que yo puedo hacer lo que quiera entonces yo paso bueno pero después vienen las consecuencias del pecado y una de las consecuencias es que afecta nuestra área emocional porque no hay nada que cause más dolor en el corazón que sentirnos apartados del Señor y dice entonces ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos por eso tu sentencia es tu sentencia es que tu sentencia es que tu y yo no somos víctimas la sentencia de Dios es justa y tu y yo lo sabemos y tu juicio irreprochable yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre yo sé que tu amas que tu amas que la verdad en donde algunos definen el carácter como aquello que tu y yo hacemos cuando nadie nos está mirando lo que tu y yo somos cuando nadie nos está mirando yo amo yo sé que tu amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has enseñado sabiduría en donde aprendemos la sabiduría de Dios en nuestros momentos de intimidad con Él en nuestros tiempos de oración en nuestros tiempos de profundización en la palabra cuando nos apartamos y vamos y lo buscamos intensamente ahí el Señor nos enseña sabiduría versículo 7 purifícame con hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve anúnciame gozo y alegría infunde gozo en estos huesos que has quebrantado ¿por qué dice eso? porque muchas veces lo que percibimos es que la depresión nos lleva como un dolor en el cuerpo no un dolor en las articulaciones de hecho hay personas que han llegado a niveles de depresión que en algunos casos eso los ha llevado a una enfermedad muy común hoy en día que se llama fibromialgia que viene que es causada como esa por esa persona que no expresa sus emociones sino que se guarda todo y somatiza eso y viene esa enfermedad que se llama fibromialgia versículo 9 aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sustente ¿qué dice Juan capítulo primera de Juan 1.9 leámoslo por favor que dice si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad usted lo va a leer de la siguiente manera diga si yo confieso mi pecado diga no importa cual sea que tan grave sea y que tan difícil e inalcanzable de yo recibir el perdón si yo confieso mi pecado Dios oiga Dios no está hablando de personas está hablando de quien Dios Dios que es fiel y justo no me los perdonará y me limpiará de que de toda maldad segunda causa de la depresión las cargas pesadas y que significa las cargas pesadas diga conmigo el que mucho abarca poco aprieta es decir cuando nos llenamos de cosas de actividades asumimos compromisos que finalmente no podemos cumplir hay personas que tienen una capacidad de hacer muchas cosas y que las pueden hacer bien hechas pero hay un principio que no podemos olvidar si vamos a hacer las cosas bien hechas hagamos las cosas una cosa bien hecha y después de hacer una bien hecha continuemos con las otras porque o si no todo lo vamos a dejar zapoteado cuantas cosas hemos emprendido y hemos dejado empezadas y eso muchas veces nos causa que depresión porque porque nos causa frustración entonces a veces nos ponemos de sapos perdóname la palabra que voy a decir sapo sé que hay gente que no le gusta estoy hablando sapo yo no ustedes por si acaso sapo yo que hay que hacer esto que hay que hacer esto y a todo en algún momento decimos que sí y a la hora de cumplir donde están donde estamos o frente a las demandas por la tarea que yo me comprometí a hacer no la puedo cumplir entonces que hago me lleno de justificaciones para decir por esto no lo pude hacer entonces la respuesta es entonces porque te comprometiste la biblia dice en el libro de proverbios que si usted asume un compromiso y no lo puede cumplir que tiene que hacer levante la mano humíllese pida perdón y diga que pena yo me comprometí no puedo cumplir más bien me hago a un lado y le doy el espacio a otro para que otro se levante cuando nosotros queremos abarcarlo todo muchas veces estamos impidiendo que otros se levanten a mi personalmente a mi me encantan los cambios ay pero que vamos a hacer entonces vamos pero si todo está funcionando bien Dios lo dijo y hay que hacerlo ay pero si todo está funcionando bien todo como un relojito si pero el hacer cambios es darle la oportunidad a otros para que se levanten amén cuantas veces muchas empresas que han sido edificadas desde abajo y hay una persona que es la cabeza de la empresa y por no estar dispuesto a soltar para que la empresa continúe en el tiempo y dejar un legado que pasa la persona prefiere morirse y enterrar la empresa que abrir posibilidades para que otros sigan adelante números 11 16 al 17 números 11 16 al 17 saben que pasa con esto de las cargas pesadas es que hemos estado hemos recibido tanta información y no le hemos puesto filtro a cinta información que recibimos y pensamos que el mucho estar ocupado le da valor a nuestra vida y cuando nosotros nos acostumbramos a estar ocupados lo digo por experiencia propia porque a mí me pasa que yo salgo a vacaciones y no me hallo y empiezo a experimentar pensamientos de culpa y frustración porque me a veces me he creído hasta indispensable que tan errado estoy y que Dios tenga misericordia de mí porque aquí nadie es indispensable amén iglesia si estamos aquí es por la misericordia del señor entonces que dice números 11 16 al 17 si me lo pueden proyectar les agradezco miren esto el señor le respondió a Moisés Moisés estaba frustrado lleno de trabajo mucha actividad la tarea era ardua dice tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos gobernantes del pueblo es decir personas maduras para asumir una tarea personas responsables personas de testimonio personas reconocidas dentro del pueblo que gozaban de un buen reconocimiento que dice llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo y mire lo que dice el versículo siguiente yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti y para que te ayuden a que para que te ayuden a que a llevar la carga que te significa este pueblo así no tendrás que llevarlo que tú solo ¿cuántas veces nosotros asumimos cargas que no nos corresponden preocupándonos por las personas angustiándonos por las personas cuando la biblia no dice que usted y yo debemos llevar la carga del otro la biblia dice ayúdele a sobrellevar la carga es decir yo te acompaño yo oro contigo yo te puedo servir cuando me necesites pero finalmente tú eres el responsable y te voy a te voy a recordar algo que no puedes olvidar la responsabilidad perdón la autoridad la puedes delegar pero la responsabilidad es indelegable si tú estás lleno de cosas delega pero recuerda que tú eres el responsable y tienes que supervisar que aquello que delegaste se haga bien hecho amén porque finalmente no es como pasó en el edén que pasó Adán la mujer que me diste y muchas veces ocurre que hay personas que están a la cabeza y uno los llama a cuentas y saben que hacen eso no es problema de ellos tú no les diste bien la tarea no supervisaste no hiciste lo que debías hacer cuando le voy a preguntar a Fabián una cosa cuando en un batallón salen a patrullar y un soldado la embarra a quien le llama la atención al comandante y si es un pelotón muy grande y se pierde en vidas saben quien es el primer responsable el general y de ahí para abajo entonces que dice Jesús pero que dice Jesús vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar es decir que si las cargas pesadas son un motivo de mi frustración de mi dolor de mi tristeza y de mi depresión que cuál es la respuesta de Jesús frente a eso no te cargues tú ven a mí yo llevo la carga por ti y te voy a guiar para que tú hagas las cosas tranquilamente entonces cuando buscamos nuestro valor en lo que hacemos nos deprimimos porque lo que hacemos no nos da valor nosotros ya tenemos valor en Cristo amén ya tenemos un propósito y un valor lo que hacemos es la añadidura lo más importante es lo que Cristo ya hizo por mí y como Dios me ve amén tercero las esperanzas perdidas y vámonos para el libro de lamentaciones capítulo 3 ya les digo que versículo lo vamos a buscar en nuestras Biblias lamentaciones 3 versículo 19 no lo leemos desde el versículo 1 porque nos ponemos a llorar todos miren lo que dice el versículo 19 recuerda que ando errante y afligido generalmente la depresión nos lleva a que a aislarnos yo he tenido momentos de depresión y saben que lo primero que me viene a la mente me largo ¿le ha pasado a usted eso por su mente? ¿Edward le ha pasado? ¿si? ¿les ha pasado o no? entonces yo digo tengo la moto me pongo la chaqueta empaco el morral me monto en la moto y digo ¿y yo para donde voy? doy una vuelta a la manzana y regreso y a veces me he frustrado con el hecho de decir no soy lo suficientemente valiente no saben que Dios me ha guardado y que dice recuerda que ando errante y afligido que estoy saturado de hiel y amargura siempre tengo presente y por eso me deprimo versículo 21 oigan esto eso me ha pasado a mi pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza que nos llena de esperanza que me llena de esperanza el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades amén muy grande su fidelidad por tanto digo el Señor es que todo lo que tengo y eso es verdad porque aún la Biblia dice cuídate de la que duerme a tu lado que dice con respecto a los bienes materiales son efímeros y que dice con respecto a los hijos que son flechas que usted lanza y se van que es lo único que nos queda el Señor versículo 25 bueno es el Señor con quien con quienes en el confían todos los que lo buscan bueno es esperar calladamente oiga calladamente esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos entonces muchas veces las esperanzas perdidas lo he invertido todo he hecho lo que he debido pero no veo nada y llegamos en un momento decir yo para que oro más de que me ha servido ir a la iglesia le ha pasado o no le ha pasado pero que dice aquí que el gran amor nunca se acaba todo a nuestro alrededor nos falla pero el amor de Dios no falla porque nada nos puede separar de su amor cuarto los afanes y las preocupaciones entonces diga conmigo el afán más la preocupación genera depresión la Biblia dice que el que mucho corre mucho yerra en otras palabras el que corre mucho vive equivocándose cuando corremos a la hora de tomar una decisión que es lo que generalmente pasa nos equivocamos porque porque tomamos decisiones en caliente desde luego hay oportunidades que se presentan y hay momentos en donde tenemos que tener la cabeza fría y decir esta oportunidad no la puedo dejar pasar pero hay momentos en la vida donde estamos confundidos que no podemos decidir con sabiduría Eclesiastes 2 20 si me lo pueden proyectar les agradezco voy a sentirme descorazonado y haberme afanado tanto en esta vida versículo 22 y 23 que dice pues que gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente y también esto es absurdo y uno de los de los síntomas de una depresión es la falta de sueño generada por preocupación que usted se despierta en la noche y usted no vuelve a conciliar el sueño y empieza a pensar lo que no debe pensar diga conmigo afan más preocupación igual depresión quinto las enfermedades y las dolencias Isaías 1 5 si lo pueden proyectar por favor gracias que dice para que recibir más golpes para que insistir en la rebelión toda su cabeza está herida todo su corazón está enfermo sexto la opresión espiritual somos conscientes de que hay unas causas físicas emocionales pero también somos conscientes de que puede haber opresión espiritual en algunos casos y que eso se puede ver reflejado en momentos de tristeza y depresión porque existe en el ámbito espiritual demonios que causan que pueden oprimir una persona y causar tristeza y desapego por la vida y cuando la tristeza llega a un nivel en donde tú abres puertas y viene una opresión espiritual por eso es que la gente muchas veces se suicida porque esa tristeza puede abrir la puerta a espíritus de muerte en donde la persona abre la puerta a esas cosas contempla pensamientos que no vienen de Dios y el pensamiento es lo mejor sería quitarme la vida no tengo nada que perder finalmente me muero y a nadie le voy a hacer falta ha venido algún día un pensamiento como eso y mucho cuidado porque hay personas que dicen finalmente el que se va a suicidar no cuenta ese que vivía toda hora que vivía aburrido con la vida ese no va a hacer nada tenga cuidado porque según lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos es que cuando una persona manifiesta todo el tiempo que está aburrido con su vida téngalo por seguro que en algún momento puede tomar una mala decisión o de pronto pasa como a la señora que todo el tiempo dice estoy harta con la vida que vida tan desgraciada la mía yo quisiera morirme y viene por la noche el ángel de la muerte le dice a ver quien es la que se quiere morir y está el esposo al lado dormido y dice porque cuando hablamos cosas con necedad porque muchas veces es por nuestra necedad que hablamos cosas sin sentido por despertar con miseración de aquellos que nos rodean y somos necios y como cada uno recoge lo que habla también entonces viene la circunstancia difícil y le hacemos el reclamo a Dios y le decimos le hacemos el reclamo a Dios y Dios dice y eso no era lo que quería acaso todo el tiempo no estuvo proclamando palabras negativas palabras de muerte de destrucción primera de Samuel 16 14 que dice y el espíritu del señor se apartó de Saúl y en su lugar el señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara a veces vienen situaciones donde hay una opresión espiritual en la vida y no es que Dios le mande el espíritu no él se apartó de Dios y cuando usted sea usted y yo nos apartamos de Dios que ocurre somos vulnerables frente al reino de las tinieblas amén entonces cuando eso ocurra que hay que hacer hay que buscar ayuda espiritual hay que seguir un proceso en la iglesia hay que pedir oración hay que buscar a Dios en adoración porque los demonios no resisten la alabanza Jesucristo es la respuesta queridos Jesucristo es la respuesta dice la Biblia que Jesucristo es el arquetipo no sufrió solo por su propio dolor sino que su dolor representa el dolor de todos nosotros y quiero recordarles algo Jesucristo es la respuesta porque porque fue rechazado por sus paisanos fue desconocido por su familia fue desalojado por su nacionalidad por si hay algún venezolano aquí Jesucristo también lo vivió fue traicionado por uno de sus discípulos por si alguno de nosotros hemos sido traicionados en algún momento fue negado por su amigo más cercano por si alguno de los que estamos aquí nos ha pasado estuvo deprimido producto de una gran angustia porque sabía lo que se esperaba fue abandonado por el padre si alguno ha sido abandonado en algún momento por su papá Jesucristo también lo vivió clavado en la cruz sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi señor y mi salvador en Cristo Jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org o pereje conéctate crece sirve seguimos en contacto conéctate conéctate m lo conéctate conéctate Gracias.